y uso varias herramientas Aquí está. Este aquí es casi el final ya. ¿Se va a cocir la bici? Ahí está. Lo que hacemos es dejarlo aquí. Y con esto primero le paso la piedra. Con esto le vamos a soltar siete veces el blanco. El blanco no se va a cruzar el barco. No, hoy les vamos a la ciencia. Aquí la piedra se va a cruzar una ala. Nosotros nosotras aầuértamos la caída de la coruidora. El sol fue la caída de la roda. El sol fue la caída de los hielos de la roda. El sol fue la caída de la masa. Lo que pasó, está el sol. El sol fue la caída de la roda. Gracias por ver el video.